Tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional regresaron este jueves a la Tierra a bordo del módulo de descenso de la nave espacial rusa Soyuz MS-13, informó el Centro de Control de Misión de Rusia. Se trata del astronauta estadounidense Christina Koch, de la NASA, el cosmonauta ruso Alexander Exvortsov y el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, miembros de la Expedición 61. Koch es la primera mujer en pasar el mayor tiempo en días consecutivos en el espacio, con 328, luego de romper el récord mundial de la astronauta retirada Peggy Whitson, de 288 días. Además, Koch participó en octubre pasado junto al astronauta Jessica Muir, en la primera caminata espacial de un equipo solo de mujeres, y que se prolongó durante más de siete horas. La cápsula recuperable de la nave tocó tierra este jueves a las 9.12, hora del meridiano de Greenwich, a unos 50 kilómetros al sureste de la localidad de Seskasgan, en Kazajistán.